Gente bonita, bienvenida a la cocina de giros. Y déjeme decirle que el día de hoy vamos a tener una receta espectacular, muy norteña, por supuesto. Vamos a cocinar una deliciosa discada norteña, por supuesto, por nuestro querido amigo parrillero cocinero, Camanuel Jr. ¿Cómo estás, mi querido Camanuel? ¿Qué gusta que estés aquí con nosotros? Muy buen día. Oye, a ver, platícame. Primero que nada, ¿qué es una discada norteña? Pues es una mezcla de carnes, un exceso de carnes, te he platicado ahorita tras cámaras. Es carnes frías y carnes crudas, por así decirlo, que se sazonan y se mezclan todas con verdura y se sazonan con pimienta y sal. Se hacen, realmente la técnica de hacerla en un disco de arado, ¿verdad? Aquí no podemos hacer un disco de arado, pero sí lo vamos a hacer en algo que simule el disco de arado. Es una comida muy de campo, le llaman porque se lleva en el disco de arado la gente de campo y en el disco de arado con brasas y con eso se ponen a cocinar. Pero hoy la vamos a representar aquí. ¡Qué rico! Para que usted también vea que la puede hacer en casitas. Así es. ¡Mira guapa! Entonces, a ver, aquí ya estamos viendo los ingredientes que vamos a estar necesitando. A ver qué, por favor, platícame qué es lo que vamos a necesitar junto con las porciones, cantidades y toda la cosa. Realmente, cuando es el tamaño del disco, siempre casi todo lo compran por kilos, un kilo de cada cosa. Aquí lo vamos a hacer más pequeño, ¿verdad? Porque somos poquitos. Somos poquitos. Este, lleva carne de res. Ajá. Ok. Chorizo. De preferencia embutido y que esté un poquito oreado para que queden como los circulitos, ¿no? Del chorizo, pero en este caso lo traje así, sin embutir. Ajá. Este, carnes frías, tocino, chuleta, jamón y salchicha, que de hecho ahorita, a ver si tú me ayudas. Ah, claro que sí, tú dime, ¿qué te ayuda? Vamos a picar este, el jamoncito en cubitos. El jamoncito, ajá. Y pues bueno, aquí, como estamos viendo, también chilitos, este tomatito y toda la cosa. Con el tomate vamos a hacer una salsa tatemada en el molcajete. ¡Wow! ¡Qué padre! Esa va a ser para que pique, para que tenga algo de picor. Y este, y de verduras pues lleva casi todos los chiles que se le puedan agregar o le quieres agregar, puede ser jalapeño, serrano, morrón. Sí, verdad, porque a los del norte sí les gusta el picazo. Sí, en este caso los morrones se le pueden poner de todos los colores para que le dé exactamente... Como ese color. Ajá, distintos colores a la discada. Y el activo principal o lo que le da muy buen sabor a la discada norteña es el chipotle en adobo, que lo pueden encontrar en cualquier tiendita. Son, este, latitas de chipotle, hay unos que están picados, hay unos que son enteros, los pueden ya ustedes picar. Ahorita lo vamos a picar para que no les vaya a salir un, un este, un chile entero a alguien y sin chile. Sí, verdad, no, aquí a mí nos gusta mucho el picante. El picante, ah, bueno, me hubieran dicho para traer habaneros. Bueno, pero no tanto, o sea, sí me gusta mucho, pero no tanto, ¿eh? Me hubieran dicho para traer unos habaneros chocolate. Ándale, hoy está espectacular. Y como bien me decías, también vamos a necesitar especias. Sí, pues lo más básico, sal con ajo, pimienta y sal de grano. Ah, y también me estabas diciendo que le íbamos a dar como ese toque también súper especial con el agüita de piña. Bueno, no agua de piña en realidad, sino como esa bebida artesanal de cebada. Dicen en mi pueblo un agua amargosa. Un agua amargosa. Todos nos entienden. Ya le dimos muchos tiempos, señora guapa, si no entendió ya ni modo, ya no le puedo explicar más. Sí, realmente tú sabes que luego los norteños son muy a... Sí, claro. Un bote, un bote, entonces es con lo que al último lo coronan, la discada, al disco ya todo preparado, le avientan unos dos o tres botes. Órale, muy bien. Entonces, a ver, dime, ¿cuál es el primer paso? Yo aquí ya te estoy picando y toda la cosa. El primer paso es este... Vamos a poner a cocer lo que está crudo, que es el chorizo y el bistec. Tú me dices que te voy pasando, ¿eh? El chorizo y el bistec, si gustas. El chorizo y el bistec. Creo que sí está prendida esta cosa, ¿verdad? Mira, señora guapa, qué cosa tan bella. Es que la discada va con leña, pero aquí en el estudio no me dejaron pues hacer fogata, ni modo. Sí, ni modo. Tengo que cocinar en esta. Y es que podríamos costarte el amplio jardín que tenemos. Sí, ¿verdad? Pero ahorita con la lluvia no se sale. Los chicos de las cámaras no quieren sacar sus cámaras para allá. No, así que ellos sí quieren. Ellos sí cooperan, pero más bien lo que no cooperan hoy, el día de hoy, es el clima. Ah, está bien. Oye, amaneció un poquito soleado, pero bueno. Sí, pero luego así es y de repente nos lleva el agua. Y en tiempo que no se llueve el agua, lo vamos a hacer. Sí, tienes toda la razón. Muy bien, aquí le estamos poniendo mantequita. Sí, una cucharada de manteca. Es mejor, bueno, yo soy de la opinión de cocinar mejor con manteca que con aceite. Sí, claro, además de que le da como ese saborcito, hay que recordar que se digiere muchísimo mejor en el organismo. Así es. Y es más sabrosa. Y es más sano también. Sí. Aunque no lo crean. Sí, bien. Y entonces ahorita yo le estamos poniendo la mantequita. Ve nada más, señora guapa, cómo se está deshaciendo. Bien sabroso. Vamos a esperar a que se caliente. Y mientras tanto, ya tenemos aquí picado. ¿Esto qué es? Ese es chile güero. El que es el, hay uno cortito que es el caloro, se llama. Ajá. Y hay uno largo. A mí me gusta más el, el, el chile largo es este más, más rendidor y tiene un saborcito no tan ácido. Como el más cortito. Y también aquí tenemos el chilito jalapeño. Ajá. Jalapeño y serrano. Jalapeño y serrano. Y morrón, picamos nada más el amarillo y ahorita para picar este naranja para que haga el contraste del color. Ah, pues si quieres te ayudo a verlo picando, ¿qué te parece en lo que se calienta? Ya vi que sí se te da lo de la cocina. Claro, por supuesto. ¿Por qué piensan que no cocino? Yo quiero saber. Bueno. Es discriminación. Es discriminación. Muy bien, aquí voy a estar agarrando un, 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 un artefacto. Vean nada más. Qué cosa bonita. Y este también te lo pongo en cuadritos. Sí. Mira, es una, un modo. Si quieres con esta misma. O te paso esta, mira. Tú dime, tú dime. Está muy filoso, ¿eh? Para que tengas cuidado. A ver. A cortar en los cuatro y déjanos, y este lo cortas. Ah, para que rápidamente se le... Ábrale. ¡Oh! No, hombre, es que los chefs luego tienen unos tips bien padres. Técnica para no trabajar tanto. Sí, ¿verdad? Tiene toda la razón. Vean nada más qué cosa tan sabrosa, señora guapa. Yo sé que ahorita usted ya se lo está saboreando igual que yo. Miren qué bonito. Ay, qué padre. Sí, así es más fácil quitarle las semillas. Sí, así es mucho más. Les digo que los chefs siempre tienen súper, súper tips. Y lo mejor de todo es que también tiene su sazón. ¿Usted qué piensa? Ay, este señor me vino del norte. ¿Cómo lo voy a alcanzar por allá? No, no. Para que me haga una discada. No, lo mejor de todo es que nuestro querido amiguito, pues bueno, es de aquí, ¿verdad? Aquí. Somos de Morelia, Michoacán. Somos más morelianos que late. Ay, me encanta. Oye, más adelantito, señora guapa, vamos a tener muchísimo más. Vamos a tener esta continuación de esta discada norteña tan sabrosa. Yo ya me la estoy saboreando y hasta se me está haciendo agua la boca. Mientras tanto, mi querido amigo, ¿qué te parece que yo te estoy aquí apoyando? Sí, claro. ¿Sale? Vamos a ponerle rápidamente una pausa aquí a la cocina de giros. ¡Uh! Bien, mi querido, Camanuel Junior ya nos trae esta discada norteña que ya va muy aventajadita. Oye, Camanuel, dime, ¿cómo vamos? Pues mira, ya cocimos los ingredientes crudos y algo de las carnes freas, como es el tocino y eso que es lo que más tarda. Ahorita ya vamos a incorporar todas las verduras, seguro que para que me ayudes. Todas las verduras, para las personas que acaban apenas de encender la televisión. ¿Qué verduritas son las que vamos a ocupar para ir incluyendo? ¿Te ayudas? Sí, chile morrón. Puede ser en todos los colores que tienes. Perfecto. Al centro. Chile morrón. Chile morrón, ese es amarillo, hay naranja, ya ve que también hay rojo. ¿Valea el sabor si le ponemos de otro color? No, 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 nada más es por jugar con los colores del... Ese es jalapeño y serrano para darle un poquito de picor. Ok, ahí va el jalapeño para adentro. Con todo y semillas, que no tengan miedo, no pica. Muy bien, para que pique sabrosito. Chile güero, del largo. Muy bien. Y lo vamos a incorporar. Y las cabecillas hasta después. Ahorita con las verduras vamos a incorporarlas, sí. Y ahorita le ponemos las carnes freas encima. Ya me había emocionado, yo ya había encaminado. Por eso te las dejé encaminaditos, oye. Oye, qué rico. Vamos a sazonar aquí, ya puse algo de pimienta, pero vamos a poner sal con ajo. Ok. Es lo que nos faltaba. Sal con ajo. Y algo de sal de mar. Oye, qué delicia. No, hombre. Y no ha probado, de verdad, todos los platillos que tiene para ofrecerles. Ahorita estamos trabajando para eventos. ¿Dónde te encontramos? Tenemos una pequeña empresa de catering con mi esposa. Atendemos el evento. Saludos a tu bella esposa. Desde 30 personas hasta 500 personas hemos atendido. Les llevamos parrillada a buffet, les llevamos algo de cocina gourmet, pero más, más, parrilla. Claro. Parrilla y parte de lo que tú ya conoces que hacían mis papás. Yo de verdad soy fan. La barbacoa. Soy fan de sus platillos, era fan de tu papá. Que de verdad hace unos, en una ocasión me tocó probar uno de los lechones. Yo creo que el más rico que he probado siempre. Y bueno, ¿qué te puedo decir acá, Manuel? Yo creo que también el gusto por la cocina se hereda. Así es. Y en esta ocasión, bueno, pues tú le das la oportunidad a todos los comienciales de que puedan disfrutar de estas recetas tan maravillosas. Preparadas con productos de primera calidad. Gracias. Y esas al momento. Ve nada más. Sí. Qué riscada tan rica. Esto se dice que es muy norteña, pero también la podemos hacer de distintas variaciones. ¿Podemos cambiar algunas de las cosas que están incluidas aquí? Se puede hacer alguna discada de mariscos. Ya la he. Ay, qué rico. Entonces, en lugar de carnes fresas, todo lo implementas de marisco. Claro. Las verduras y la preparación es casi la misma. Casi la misma. Y agregas alguna otra cosa para darle un toquecito oriental, incluyendo a los condimentos, pero. Maravilloso. También queda rica. ¿Me ayudas con lo demás? Claro que sí. Para ya terminarla. Claro que sí. Vamos a echar entonces este. Sí, el jamón. El jamoncito, ahí está. Que no quede nada. Para que alcance para todo. Sí, hombre. Y esa tiene la discada, me decía tu compañera, que me ayudó al principio, que qué cantidades era. Siempre cuando hacemos, nosotros somos con mis amigos, mucho de ir al cerro en las motos. Ah, qué rico. Y hacemos discada, nos llevamos un disco pequeño, un disco de arado, y siempre compro medio kilo de cada cosa. Y vamos a algunos 20, 22 personas. Wow. Comemos bien y nos sobra, entonces es muy rendidora. Ahorita de aquí me traje 100 gramos de cada cosa, imagínate. Oye, o sea que esta discada nos va a alcanzar, nos alcanzaría como para cuántas personas. Esta que estamos haciendo ahorita yo creo para unas 12, 14 personas sin problema. 12, 14, o sea, sí es rendidora. Sí, bastante. Realmente es rendidora. Y no te gastas mucho, ese es lo padre, lo bonito. Oye, hijo, de verdad, se me hace una opción ideal. Y aparte es finecito de semana. Sí, claro. Como tú dices, podemos preparar esta discadita norteña e irnos con la familia a algún área verde. Así es. Chacán está lleno de rincones preciosos donde podemos disfrutar, pero también, si no tenemos ganas de cocinar, ¿dónde te encontramos, camarera? Este, les paso mi número de teléfono. Claro que sí, por favor, adelante. Cuarenta y cuatro, treinta y cuatro, once, cincuenta y tres, seis, uno. Para atenderles, este, sus eventos que quieran, cumpleaños, bautizos, divorcios, todo lo que quieran festejar. Todos celebramos. Todos. Y vamos a ponerle el puré y el toque de los norteños. ¿El toque de los norteños? No, el toque de los norteños es el agüita amargosa, decía tu compañera. Ok. Tu compañera. Y la agüita de cebada. La agüita de cebada. Esa no era. La agüita de cebada espumosa. Que no puede faltar. Ahí está. Y el chile chipotle. ¿Se la pongo? Sí, todo. Ok, y vamos a agregarle el agüita de cebada. Mira nada más, qué delicia. Ya nada más, para que pique, ahorita vamos a hacer una salsita de molcajeta y para el siguiente bloque ya la tenemos lista. Si usted pudiera percibir el olor de la cocina de giros en este momento, hícoles, ya mi tripa empezó a crujir. Sí, ¿verdad? Empezó a gruñir, a decir, yo quiero probar esto y si tú también quieres probarlo, contactalo, Camanuel Junior, así lo encuentras en Facebook o al teléfono que está apareciendo en pantalla. O sea, si tú llevas a Camanuel Junior a uno de tus eventos, seguramente vas a quedar bien, bien, pero que sí bien parado con la familia. Oye, ¿y qué vamos a hacer de este ladito? Esta, ay, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Tú saludame. Vamos a hacer una salsita de molcajete y vamos a traer un chile que me gusta mucho a mí, es el chile morita, nada más que no lo encontramos, es un poquito escaso, a veces encontré un chile bueno, luego vienen muchos chiles de esos muy secos, no me gusta, me gusta escoger buenos chiles. Entonces, lo vamos a hacer de chile de árbol con este, con un ajito y este, y tomatito y algo de chile serrano. Perfecto. ¿Va? Para ahorita a la hora de los tacos. Vamos a hacerlo molcajeteado para que no pierda la tradición y el sabor, mi Camanuel. Así es. Y bueno, pues usted allá en la, si se perdió algún dato de esta receta, recuerde que más tarde vamos a poner la repetición de la misma, en lo que la salsa empieza a molcajetearse y a prepararse, bueno, es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí, en los Michoacán. Miren nomás, ya está lista la discada de Mica Manuel Junior, qué delicia que hagas ajo Mica Manuel, oye, te la rifas. Pues, nos gusta, nos gusta y se nos da la cocina. Que tú eres norteño, ¿por qué te salió tan perfecta, mano? No, mira, tiene poquito que, anduve preparando algunas con algunos amigos y dije, ¿qué es lo que está ahorita vigente? La discada. Oye, y me parece que tocaste un tema idóneo, ¿no? O sea, este es el plato para estar en familia y para estar en amigos también. Así es, así es. Es algo rápido, es algo que encuentras en la tiendita de la esquina, todos los ingredientes, entonces es fácil, es un platillo muy versátil porque dices, sí, no encontré morrón amarillo, ya no me va a quedar, no, no importa, o sea, con que encuentres uno de los tres, cuatro colores, con eso no hay problema. Órale. Entonces, puedes ponerle más verduras, inclusive más chiles y te queda mejor, lo puedes complementar. Como, ¿cuánto, a ojo de buen cubero, como cuánto nos gastamos en esta discada? Porque la veo muy abundante, como que nos alcanza para unas diez personas. Sí, la verdad, sí, me traje una cazuela grande, son, nos gastamos como unos 400 pesos. ¿Y para cuántas personas nos alcanzan 400? 14 personas o 16, sin problema. Saque cuentas, señora bonita. Así es, y si a esto le agregas unos frijolitos, a ver, rinde más. Mira, para el flaco que se está haciendo, este, de ojo de hormiga con la carne asada, pues mira, flaquito, te la cambio por una discada, ya la quiero probar, Mica Manuel Junior. ¿Vas a ser el elegido? Sí, soy el elegido, efectivamente. ¿Original y copia o nada más una? Este, no, original nomás, original nomás, pero, pero dos, pero dos. ¿Ese es original y copia? Ah, bueno, órale, sí, dos tacos, dos tacos de original. Órale, vente, vente a la Cine, vente a la Catis. Mira, hasta te voy a convidar. Uf, uf, Mica Manuel. Oye, yo quiero saber si también vas a eventos y bodas o así. Sí, tenemos una empresa de catering, tenemos este, un, 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 un restaurante también, con otro giro un poquito distinto. Con un giro mucho can, este, muy poquita, Mica Manuel. Te lo voy a poner a un ladito, ¿qué te parece? Órale, órale, perfecto. Qué rico, oye. Luego, luego ando sufriendo ahí al rato, al rato. Me decías de que vas a los... ¿Con una tortilla? Por favor, con una tortilla. Sí, es que son de la fecha suena, no, mira. Te atendemos eventos para, este, para tus fiestas. Y además tiene también un lugar en físico donde podemos encontrar buena birria, ¿verdad? Sí. ¿En dónde se encuentran ubicados? En manantiales, afuera de la UNLA, es en temporada de clases, ahí estamos, ubicados. Tenemos, este, quesavirrias. Ay, qué rico, oye. Taquitos de birria de res. A ver, me voy a agarrar porque yo sí le quiero echar aquí arriba, así, mira. Ah, perfecto. Para que guste, se ve más. Así de, así, así, pato. Más, más, hombre, no pica. Más, mira. Más. Y así, también tenemos un establecimiento en la entrada Jesús del Monte. Ah, guau. Se llama Patio Morelia. Ahí tenemos más enfocado a los mariscos. Oye. Tenemos, este, una, unas recetas muy buenas de Sinaloa, de una guachile de Sinaloa, muy, muy rico. Oye, pues darnos la dirección exacta, Mica Manuel Junior. Despuésito de la glorieta del Papa, camino hacia Jesús del Monte, pasa a la gasolinera y adelantito con unos 400 metros de mano izquierda, ahí van a ver, Patio Morelia. Eso. Estamos de lunes a domingo, de una de la tarde a ocho de la noche. Eso. Ay, qué delicioso está. Uh, la salsita está, Dios mío. Está rica, ¿verdad? Bueno, fabulosa, por favor, síganlos en redes sociales, prueben sus platillos, contrátenlos para sus eventos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad que esto está delicioso. Gracias, Mica Manuel Junior. Y aparte, mi emprendidor. Búsquenlo, llévenlo a las fiestas, mira, está delicioso. Y ahora, bueno, pues hasta aquí la cocina, ¿eh? Gracias. Hasta aquí la cocina de giros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.